Máquilla de lejes Hablaron con nebrija, cerebro privilegiado Para hacer del castellano el idioma más sagrado Esmucharon judíos, quebraron razón de estado Fueron pasando los años, otros casi lo lograron Placeto, petónico Tarde de toros, rebosa la plaza Castitos pasado a una escurra raza Que importa la hipoteca, que tema la infracción Se juega a mi selección Fugonos de Austria, también unos franceses Esos no pintaron nada, mejor pasó tras meneces Joseph fue el primero, también era botella Quiso beberse a su hermano, creyéndole una coñera Caceto, petónico Ha llegado el siglo XX, cuantas cosas han pasado Socia o cierra España, como Robón hemos topado Qué importante es la escuela, qué bien forja españoles Empezar el partido, que la hispedia me perdone Caceto, petónico Tarde de toros, rebosa la plaza Castitos pasado a una escurra raza Que importa la hipoteca, que tema la infracción Se juega a mi selección Tarde de toros, rebosa la plaza Castitos pasado a una escurra raza Qué importa la hipoteca, que tema la infracción Se juega a mi selección Tarde de toros, rebosa la plaza Castitos pasado a una escurra raza Qué importa la hipoteca, que tema la infracción Se juega a mi selección Tarde de toros, rebosa la plaza Castitos pasado a una escurra raza Qué importa la hipoteca, que tema la infracción Se juega a mi selección Tarde de toros, rebosa la plaza Castitos pasado a una escurra raza Qué importa la hipoteca, que tema la infracción ¡Eso es la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo! ¡Eso es la Iglesia de Jesucristo! ¡Eso es la Iglesia de Jesucristo! Gracias.